Diputado del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado de estar con vosotros otro día más. Pues encantado de tenerte con nosotros en Los Intocables una semana más. Hazme una rapidísima valoración en cuanto a política general de tu impresión acerca de la moción de censura que ha tenido lugar estos dos días en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues yo creo, y el Partido Popular comparte esta opinión, que la moción de censura ha sido un tremendo error. Tenemos a un presidente del Gobierno que no puede salir a la calle. Es decir, vemos que cada vez que Sánchez sale a la calle la gente le pita, le critica y por lo tanto solo puede hablar en los medios de izquierda que tienen convenientemente pagados o en el Parlamento. Y la moción de censura ha servido para que veamos a un Sánchez que durante horas y horas nos ha lanzado sus habituales sermones, sus constantes mentiras y que en definitiva ha servido eso. Simplemente para que Sánchez se luzca y además para que el Frankenstein se sienta más fuerte que nunca y hagan piña y lo que ya es el colmo de todos los colmos. Resulta que también ha sido el primer acto electoral de la nueva plataforma, barra político, barra lo que sea, de Yolanda Díaz. Por lo tanto, pues bueno, ese es el balance. Hemos escuchado cómo tanto Santiago Abascal como el profesor Tamames criticaban lo que todos sabemos de Sánchez, pero al mismo tiempo pues simplemente ha servido él para lucirse y para sacar pecho. En definitiva, un error. Y luego, pues es que fíjese, yo creo que los ciudadanos están hartos de que los políticos solo hablemos de los políticos. Yo, por ejemplo, hoy me encuentro aquí en el campo de Chinchón hablando con los agricultores sobre cómo mejorar la cadena de valor, sobre cómo incrementar el rendimiento de sus productos agrícolas que todos consumimos y eso es lo que quieren de nosotros los ciudadanos, que hablemos de ellos, de sus problemas y no de nosotros mismos qué es lo que ha pasado en los últimos dos días. Está claro. Oye, cuéntame, ya que lo has dicho, lo has citado tú, ¿qué hacéis, qué habéis ido hoy exactamente a hacer a Chinchón? Bueno, pues como sabéis, en Madrid existe la agricultura. La comarca de Las Vegas es una comarca enormemente prolija en la creación de valor y en los productos agrícolas. Y bueno, pues venimos aquí a estar con nuestros agricultores, a defender la cadena de valor, a defender la seguridad en los propios campos, que es uno de los problemas que nos encontramos. Y en definitiva, a estar en lo que son los problemas de los ciudadanos y no en los problemas de los políticos, que es de lo que se ha hablado en la moción de censura. Ignacio Catalá, diputado del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Gracias por habernos dedicado estos minutos. Te envío un abrazo. Hasta la próxima, Ignacio. Un abrazo fuerte. Hasta siempre.